hola hola qué tal queridas amigas queridos amigos que visitan el canal cerámica y mucho más hoy es domingo domingo 3 de marzo del 2024 y miren nomás que chulada salió hermosa la quemada de ayer está calientito todavía miren lo que les decía en algún vídeo que los colores como reaccionan ya ya cuando están vitrificados ya cuando están fundidos vamos dándole hacia abajo salió perfecta de hecho no veo a simple vista pues no se ve losa quebrada o de segunda todo reaccionó muy bien el horno se portó bonito como siempre y tenemos ahora sí que un sultido rico hay desde tequilero barril media taza 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 café normal y sobre todo entró mucho tarro cerveza que viene siendo este de muy buen tamaño es para más más de un litro todo esto va para el pedido de manzanillo chequenle y todo el tarro tiene un recuadro con 10 leyendas diferentes por ejemplo esta dice con cariño para ti mi amor y ahí con dedicatoria para la abuela el abuelo, el papá, la mamá compadre, comadre, amiga, amigo y tiene un complemento está en recuadro con lo que viene siendo la dedicatoria y luego ya sigue una decoración hacia la derecha tiene su complemento para que no se vea solitario ahí en el recuadro chequenle tiene ballenitas, veleros, pervela pues portugas, pues son 5 son 10 leyendas y 5 decoraciones y también en esta jornada entró para ahí mismo para manzanilla entraron portacuchara, así nomás preciosas salieron miren que tal y ya tenemos aquí listo para empezar a empaquetar porque aquí estamos trabajando un poco diferente directo del horno se saca a empaquetar porque muchas veces se saca uno descarga uno el horno y lo almacena luego uno almacenando, almacenando en cajas, en jabas o cajas de plástico el detalle es que después se junta todo para empaquetar es un problema entonces se saca directo y se va contando y empaquetando y se guarda ya ya empaquetado y embalado hay un pequeño video nada más para que que vean como salió la jornada de ayer hoy es domingo 3 como les digo 3 de marzo este hoy es prácticamente ya de descanso estoy esperando visita iba a venir uno de mis hijos el que no trabaja aquí el que no que no pertenece pues ahorita al taller arte y quedo de venir a morzar y vamos a pasar un rato ok pues un pequeño video casi short nada más para que vean como salió la hornada salió muy bonita pues qué puedo decir era como aquella que salió fea bueno hay que reconocer porque a veces también hay jornadas que le fallan a uno y pues ni hablar pero esta vez salió todo bien no pues muchísimas gracias por haber visitado el canal y darle un like sobre todo por suscribirse a aquellos que todavía no se han suscrito ahí les encargo que se suscriban para darle un poco más este pues más valor al canal y seguirle subiendo contenido de alto valor que tiene que ver todo con cerámica pues eso nos dedicamos y con orgullo verdad muchísimas gracias por haber visitado nos vemos en el próximo video hasta la vista bye